La selección argentina y su clasificación a la final de la Copa del Mundo nos ha dejado una serie de imágenes que han pasado desapercibidas en el partido en vivo. La primera es el olvido de Messi del banderín antes de saltar al campo. Messi saludaba con todos en el túnel de vestuario y cuando estaban a punto de saltar al campo se acuerda que dejó olvidado el banderín que entrega al otro capitán en el saludo de protocolo. El utilero fue el encargado de ir a recoger el banderín en el vestuario y en la salida de los equipos pudimos ver que Messi ya lo tenía en sus manos. Asimismo pudimos ver que intercambiaron banderines con Luka Modric en el saludo de capitanes. Otro detalle que ha pasado desapercibido fueron en los festejos cuando los jugadores cantaban junto a la grada. Aparecía en escena Giovanni Lo Celso, jugador argentino que se perdió este mundial por lesión. A pesar de no ser de la convocatoria oficial, el jugador argentino se unía a los festejos y así fue recibido por sus compañeros. Dybala fue el primero en darse cuenta y lo recibió. Un tremendo momentazo para la Argentina. Y Lo Celso no es el único que no se quiere perder lo que se vive con esta selección. El Kun Agüero también estuvo por ahí y fue el encargado de entregarle el premio de MVP a Leo Messi. Así fue la tremenda reacción del 10 argentino cuando vio a su amigo esperándolo con el reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!